...la aplicación. Se puede equivocar acá. Acá no se puede. Se equivoca una vez. Yo tengo Diney Plus en casa. Seguí con eso. No quiero que se equivoquen ustedes, porque yo voy a estar para respaldar a mi amigo. Rubén Paz dijo. Lo voy a estar viendo todo, sépanlo. Sépanlo que voy a estar atento. Señor Balbi, no sabe qué placer nos da tenerlo. ¿Qué dice? Hola, Mariano. ¿Cómo andan? El placer es mío. Aquí estamos en el Monumental, esperando el último entrenamiento del equipo de Marcelo Gallardo, que hoy a las 18 va a tener aquí la práctica previo al partido de mañana. Un partido que para River es importantísimo, no solamente porque es la previa de la Copa Libertadores, sino porque juega. Contra la escolta del torneo que ha ganado 6 de los últimos 7, y porque River debe dejar atrás una mala racha de 4 empates consecutivos y un solo partido ganado de los últimos 9, Mariano, en la Liga Profesional. Mirá vos, atlético, bien, entonces. Muy bien. ¿6? ¿3 y 3? ¿3 adentro, 3 afuera? ¿O le tocó alguno más a los 6 partidos? No, no, eso es 1 y 1. ¿6 de 7? No, no, es que es jugo más de local que en condiciones de pará. No, no, por eso. Entonces, está muy parejo. En las dos condiciones le ha ido bien. Está muy parejo atlético. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, qué bueno. Sí. ¿Y qué ves de River? A diferencia de lo que venía siendo el ciclo Gallardo, ha tenido Gallardo en estos últimos 15, 20 días, mucho más entrenamientos que partidos. Ha tenido aquella pertemporada mini, donde River trabajó en lo físico, donde yo creo que encontró algunas cuestiones. Y después, yo creo que nos vamos a anticipar a un debate que va a ser semana que viene. Pero la lógica indica... ¿Después de la Copa? No, después de Tucumán. Para la Copa. La lógica indica, la lógica, los libros, los manuales indican. Titulares con Colo-Colo, suplente con Boca, titulares con Colo-Colo. De hecho, le pasó a Boca con Palmeiras el año pasado. Titulares con Palmeiras, suplentes con River. Esa es la lógica. Yo digo que hay en River una idea de intentar o evaluar, ver si se puede jugar con gran parte de los mismos jugadores de los tres partidos. Este puede... ¿De cómo no se va a poder? ¿Martes? ¿Sábado, martes? Sí. Y partidos de mucho desgaste, de mucho cuidado. Cuando Marpecela y Acuña estaban en el Mundial, tenían que jugar cada tres o cuatro días. Como también los demás. Yo digo que es una idea. Después hay que ver las urgencias y los momentos. La ventaja que tenés para jugar contra Boca con titulares es la distancia. Entre el partido de ida y Boca y días. El tema es que después te queda muy pegada a la revancha. Muy pegada a la revancha. Tenés que ver el resultado. Por eso, hay que ver. Si vos ganás en Santiago... ¿Qué sé yo? Te la jugás y... Me parece que te la jugás un poquito con Boca. Lo ideal es tener tres días enteros. Después del primer partido. Si tienes 72 horas, el técnico considera que puedes jugar al mismo equipo tranquilamente. Pero está claro que del partido del sábado al partido del martes va a tener solamente dos días de recuperación. Por eso yo digo, la luna es para la vuelta de Colo-Colo. Ahí está. Pos Boca. Pero perdón, ¿qué más importante? ¿Clásico o Colo-Colo? Colo-Colo. Colo-Colo. Para mí, Colo-Colo. Colo-Colo. En realidad, la Libertadores, te diría. Más con boca arriba. La Libertadores. Yo creo que no los entiendo a veces. No, no. Yo siempre mantengo. Vos sabés lo que pienso. Yo tengo mi opinión de siempre. Los campeonatos son más importantes que los partidos clásicos. Pero ustedes, ¿cómo son...? No, porque para mí, un superclásico... La Libertadores, tío. El objetivo para mí. Yo, cuando digo campeonato, me refiero. Sí, sí, sí. El campeonato, en este caso, con Colo-Colo, Ríos juega la Copa Libertadores. Sí. En cada ecuación... Hay un clásico, pero yo digo, Ríos tiene que pensar en Libertadores. Digo yo. Y no pensar en el campeonato. Lo ideal sería, lo ideal sería... Lo ideal sería, no perder con boca y clasificar a semifinales. Eso sería lo ideal. Porque la verdad es que una derrota con boca, aún con la clasificación, siempre al hincha le molesta y le duele. Pero yo creo que este trabajo que ha sostenido Gallardo y la respuesta que han encontrado algunos jugadores y la idea de competir, y Gallardo, además, que nadie lo quise un partido con boca, digo que la idea está. Después veremos urgencias, momentos, situaciones individuales. ¿Quiénes son los confirmados? Bueno, para mañana lo sabemos. ¿Para Colo-Colo quiénes son? El 11. Los cuatro de fondo, ya habituales. Mirá. Todos los días. Los cuatro más el arquero son... Cinco jugadores confirmados. A mí sí. Bustos, Pecela, Díaz, Acuña. Craneviter también. Eso será de memoria, me parece, ojalá. Borja también. Por mucho tiempo. Para mí, Borja, Mesa y Craneviter también. Borja, Mesa y Craneviter. Y Simón también. Nueve cuadros. ¿Ya lo tenés? Para la idea con Colo-Colo. Posiblemente. Sí, Simón no tiene por qué salir, me parece. No, no, no. Yo tengo que salir. Yo ahí, Mariano, por la pretemporada y por el amistoso, yo le pongo fichas a que pueda estar Nacho en la serie de Copa. Ponelo a Nacho. Yo lo abro a Mesa por Mesa. Diez. Ponelo a Nacho, diez. Y te falta uno. Más tanto uno o Echeverry, por ejemplo. O Colidio. Otra vez lo que hablamos siempre, ¿no? Si jugamos con solo delantero. A mí me gustaría, por ejemplo, Colidio Borja. Colidio, Fabio. No, delantero. Armame el medio ahí. Y yo te armaría Simón, Craneviter. Mesa. Mesa. Nacho. Echeverry, Colidio Borja. Ah, sí, Nacho. No, no. ¿Y Nacho no? ¿No lo pusiste? No, en este caso no. Lo puedo poner si querés. Pero Mesa por derecha. ¿Por qué Mesa siempre va para el otro lado? Porque el técnico pone a Mesa por la izquierda y a Mastantono pierna cambiada por la derecha. La verdad que es una pena. Querés hacer un dedillo, más lo tenés. Sí, más eso. Mesa por derecha y el número ese. Sí, sí. Yo coincido, me gustaría verlo a Mesa por derecha. El tema es que no tiene por izquierda. En cambio, Mesa por izquierda. El Pitti Martínez. No, esperemos. Bueno, faltan 10 días, 15 días, un poquito. ¿La revancha? No, no, no llega. ¿No llega la revancha? No, no. Yo creo que hay que pensar en la partida de octubre. Octubre. ¿Qué hay fuerte en octubre? Tres semanas más, aproximadamente. En finales de Copa sí pasa. ¿Para jugarlo titular ya el Pitti Martínez? No, no sé. Vení, Tomás. No sé. Pero es una gran alternativa de características, de experiencia, de rol, de todo lo que significa el Pitti. ¿Pitti Martínez se come a los pibes? ¿Y está bien? No, no sé si está bien. No, porque tenés... Sí, sí. ¿Te permite poner... ¿Lo pasa HBR y demás tanto o no? Si pasa esta ronda es finales de octubre. Claro. ¿Te permite poner a Mesa por derecha y a Pitti por izquierda, por ejemplo? Por eso te estoy diciendo. Solucionás ahí una situación que hoy tenés media renga, ¿no? Sí, está bien. También podés tener alternativa, que alguien me decía, de visitante por Copa, en Zodías y Acuña. Solín, placente Solín. Claro. Ramón Díaz. En algún momento lo hizo, sí. En los 90. ¿Te acordás? Sí, lo hizo Ramón en los 90. Vamos, no fue. Placente Solín. Tiene el Alta América en Zodías ya. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, mañana... Así que va a estar disponible. Mañana tratemos de confirmar River, a ver qué... Es difícil. A Marcelo no le aciertan un equipo. Y mañana. Dale. Bueno, chao, Juancito. Me di un volantazo. Los capitanes protestan nada más. ¿De qué vas a hablar? De los capitanes. Yo escuché también. La verdad es saberlo para decirle solo a los capitanes. Pero hay algo que yo no entendí porque yo todavía no conozco la disposición. Pero cuando pasamos un video de Brasil, donde en el tumulto de varios, Gabriel Mercado, jugador de Internacional, fue amonestado, porque entiendo, me venís a protestar vos, vos, el que pagas el capitán. Después se fue sacando la franja, la fueron pasando. Pero sería interesante también saber si cuando va uno a protestar solamente, porque Esteban dijo, si va uno solo a protestar, que no es el capitán, ¿es amonestado ese o también paga el capitán? Sería bueno que conozcamos. Yo lo que sé, anoche con el negro hablamos con Angelito Sánchez, que dio la charla, es que está el capitán, que es el único que puede ir a hablar con el árbitro. Puede designar a un protestador asignado, digamos. Es un protestador serial. Claro, no, si es el arquero o el capitán, puede decir, en el sorteo va a ir el volante central. El arquero no puede ir. Y va solamente el volante central. Cuando empieza a llegar el malón, el primero se amonestaba y se le dice, si sigue viniendo, voy a seguir amonestando. Y si sigue la protesta... Sí, yo creo que paga el capitán, paga el que va viniendo. Paga el que viene, no paga el que viene. En ese caso en Brasil, por tener la cinta, lo amonestaron a él. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.